Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, no os necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Vamos a hablar sobre los alimentos orgánicos. Sabiendo que hoy en día, como estamos volviendo a lo natural, porque todo lo otro ha sido artificial, entonces, pues, mucha gente cree que esto es tema, tema, tendencia o tema, moda. Pero no es por eso, es porque ya un grupo muy grande de científicos naturalistas, pues, se han dado cuenta de esa gran realidad, del por qué hay que cuestionar la salud desde lo que nos estamos comiendo. Y todo esto, pues, se ha dado por, a través de tecnologías, del conocimiento, información que estas nuevas generaciones están dándonos, si pudiéramos decir, la gran revelación. Recordemos que nosotros, los que ya estamos un poquito mayores y las personas más mayores que yo, pues, nosotros hemos sido anclados con paradigmas caducos. Muchos, 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 defendemos esos paradigmas caducos. Otros, también, pues, nos aliamos a lo nuevo. Pero las generaciones que están llegando, basados en contenidos de otros, pues, están rescatando de nuevo cómo llegar a tener buena salud, ¿cierto? Estas generaciones, pues, también han recogido archivos donde, de verdad, la industria, pues, se está envenenando nuestra existencia desde la comida, desde las creencias, desde todo el contenido que nos han hecho entender como verdad. Y, pues, están envenenando la tierra y, automáticamente, si la tierra está envenenada, pues, nosotros nos envenenamos porque nosotros nos alimentamos de los productos de la tierra. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros de el concepto de comida orgánica? ¿Qué es la o qué son los alimentos o qué son los cultivos orgánicos? Entonces, son alimentos orgánicos o ecológicos que se obtienen, pues, a través de del cultivo con varias técnicas no contaminadas. tendiendo en cuenta que el medio ambiente se está utilizando de la manera más sana posible, sin ningún producto químico o sin ningún pesticida y entre otro gran otra gran lista de sustancias tóxicas. O sea, para la planta un pesticida, pues, le favorece porque mata las pestes, ¿no? Pero nosotros nos estamos comiendo ese químico. Nos lo estamos tragando y eso tiene un efecto sobre el cuerpo. Ahora, la, pues, la comida orgánica en este momento es lo más costoso que hay. Entonces, es muy importante volver allá a esa comida. Pero muchos, y si no podemos, porque los rublos que tenemos no nos alcanzan, pues, tenemos que empezar a tener una parcelita en la casa, un cuadrito con elementos básicos de una canasta familiar o los que tienen una finca, pues, cultivar productos que se consumen en la actualidad y que sean naturales, ¿cierto? Entonces, hay muchos productos que nos estamos comiendo y son transgénitos, ¿cierto? Son productos que vienen manipulados, productos que están en huertos, pero, como si fuéramos a decir, huertos acelerados para su producción, aceleran la producción y son totalmente contaminados en todo el proceso de la semillita hasta la recolección, hasta el embalaje y hasta cuando llegan a nuestras casas. O sea, son productos que están llenos de agroquímicos, herbicidas, fertilizantes. Entonces, imagínense uno comprar una papita bien bonita que creció muy rápido y que está llena de esas reacciones químicas para acelerar desarrollo, para estar en contra de lo natural. Y eso pues se convierte en nocivo para la salud y esos químicos al acumularse en el cuerpo pues están causando enfermedades mortales como ¿cuál? Una de las más conocidas, cáncer y otras, ¿no? Entonces, esto tiene un impacto sobre el cuerpo, sobre nuestra salud, sobre nuestra integridad. Ahora, esto como impacta a las sociedades impacta el mismo desarrollo que decir de nosotros que somos animales, que estamos consumiendo eso y de esos los animales que estamos consumiendo que también son productos de nuestra canasta familiar y también están manipulados por químicos. Ahora, si hablamos solamente de alimentos orgánicos, se supone que debe haber una etiqueta, ¿no? y quien los venda debe tener un certificado orgánico. ¿Por qué? Porque es que primero sube el costo. Segundo, no podemos dejarnos engañar, ¿cierto? No podemos dejarnos engañar. Y si nosotros estamos en la ciudad, pues tenemos que tener esa prevención. Si estamos en un lugar rural, lo más probable, por ejemplo, en Europa, que ya hay personas que están consumiendo alimentos orgánicos, pues ellos se han dado cuenta que en esos países hay un control o hay una certificación. en los países de Latinoamérica, como son los nuestros, pues aquí todo se chivea, todo se suplanta y uno no sabe si está consumiendo como quiere consumir a nivel orgánico. Pero si somos tan desconfiados y tenemos la oportunidad de tener un huerto, pues investiguemos cómo se hace un compostaje, cuáles son los alimentos del clima donde nosotros nos encontramos, que podamos cultivar de una manera muy sencilla. Y es más, porque estos alimentos orgánicos nos ayudan a prevenir enfermedades de alto riesgo, nos ayuda a proteger el medio ambiente, y nos ayuda también a no bajar tanto costo porque eso se demora siempre el cultivo orgánico se demora más que el cultivo artificial, artificial, pero sí, por lo menos nos permite el estar en contacto con la tierra, y eso es terapéutico, o sea, que nos ayuda más encima de esa lúdica, nos ayuda a tener mejor disponibilidad en esta existencia, en este planeta, y en donde nos encontremos. Ahora, si uno empieza a trabajar con fertilizantes químicos sintéticos o hechos por el hombre, que son artificiales, pues imagínate, nosotros estamos aportando a que el aire, a que la tierra, a que la misma agua que está ahí, y nosotros que también somos agua, pues nos contaminemos y nos comportemos como decir, como una mutación, una mutación, y esas mutaciones, pues también se traen esas llamadas enfermedades, entonces esto no es ninguna moda, esto ni es tendencia, simplemente nos estamos dando cuenta que las industrias alimentarias también nos están manipulando a través de los alimentos, nos están embobando, atontando, y nos dicen, y dicen que nos venden alimentos saludables, y que nos están protegiendo, o que están protegiendo toda la sociedad, pero es mentiras, ahora, el agua, el agua que vale, no es muy costosa, en términos de botella, uno dice, no es costosa, pero sabiendo que el agua es natural, nosotros no deberíamos de comprarla, el agua que ya viene también con cierto proceso para conservarla, les han quitado todos los minerales, y por eso es que uno se deshidrata, tú tomas agua de la que compras y cae nada al baño, uno se está deshidratando, porque los minerales se los sacaron al agua, ahora, ¿cuál es una de las fórmulas para terminar esta charla pequeñita sobre los alimentos orgánicos? Que uno puede con el agua de la casa preparar un suero y no va a estar cada nada en agua, en el baño, deshidratándose, el suero es muy sencillo, que es una limonada, si pudiéramos decir, una limonada, pero es una limonada con bajo limón, o sea, poco limón, con poca azúcar, agua, por supuesto, se le adiciona bicarbonato, tres, cuatro gramos, sal y automáticamente eso es un, como si fuera un Gatorade, es hidratante y más encima, como tiene minerales, entonces no está uno cada nada en el baño, entonces ustedes se preguntan, ¿por qué yo cuando tomo voy al baño? cuando yo tomo agua, ¿por qué me la paso en el baño? Porque es que esa agua que venden también es tratada y es mala para la salud, porque te deshidrata como la cerveza y nosotros ni siquiera nos damos cuenta, entonces, si uno quiere proteger su familia desde los alimentos para empezar a recuperar nuestra salud, pues tengamos conciencia, leamos, investiguemos, quiénes somos nosotros para este sistema que ahora todo es artificial, que ahora todo es veneno, empecemos a investigar y investigando nos daremos cuenta lo grandioso que es volver a ser saludables desde lo que comemos, tomamos. Se despide Juan Guillermo 320-370-0091, recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productiva Mala Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Muchas gracias, que estén muy bien. Abrazos. Mala Cuántica Mala Cuántica Mala L BP Mala Cuántica